Llegó el día histórico para el mundo del fútbol. Leo Messi está en Francia para ser nuevo jugador del PSG. El día de hoy a la madrugada se habló de que Laporta se juntó con Messi en Ibiza y le hizo una oferta para que el crack argentino siga en Barcelona, pero que Messi rechazó. Esto solo hace pensar que Messi tenía razón en la conferencia de despedida al decir que de su parte sí hizo lo posible para seguir, dando a entender que del lado de la directiva del Barça no pasó lo mismo. ¿Por qué el Barcelona no hizo esta oferta unos días antes? Y si lo hizo ahora cuando Leo estaba acordado con PSG, lo cierto es que dejó a Laporta muy expuesto. Por otro lado, ya podemos ver las primeras imágenes de Messi en París, con una remera que dice esto es París, saludando a la gran multitud que lo estaba esperando. ¡Venga! 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 Veremos cómo sigue el primer día de Lionel Messi en su nuevo club. No olvides suscribirte para apoyar el canal. Saludos y nos vemos en el próximo video.